Gracias damos al Eterno por los profesores en los colegios y en las universidades, por nuestras hermanas profesoras, por nuestros hermanos profesores. Bendecimos sus vidas, su salud. A los profesores en todo Canadá, en todo Colombia, los profesores en Chile, los profesores en Minnesota, los profesores en Florida, los profesores, las profesoras allí en Puerto Rico. Tu vida amada allí en Puerto Rico, tu salud, la vida de tus hijas, tu esposo, tu casa, tu matrimonio. Bendecimos el corazón de cada profesor en las naciones, de cada profesora, que sean guardadas sus vidas, protegidas sus vidas, su salud, por la poderosa mano del Señor Eterno. Gracias Padre.